Hoy celebramos esta gran fiesta, esta solemnidad litúrgica de la Inmaculada Concepción de María. Nosotros recordamos en este día, no el día en que la Virgen concibió a Jesús, eso es el 25 de marzo, sino el día en que la Virgen fue concebida sin pecado original en el vientre de su mamá Santa Ana por su papá San Joaquín. María concebida sin pecado original. Nueve meses más tarde, justamente el 8 de septiembre, nueve meses más tarde es cuando celebramos el nacimiento de la Santísima Virgen. Decía San Anselmo, un santo de la Edad Media, que Dios era el Padre de todas las criaturas, porque había creado todas las criaturas, y que la Santísima Virgen era la Madre de todas las criaturas recreadas, no de todas las criaturas creadas, sino de todas las criaturas recreadas, en el sentido de que de ella había nacido el Salvador Jesucristo, que había hecho la nueva creación, había recreado el mundo. Los primeros pensadores de la historia de la Iglesia, los que conocemos con el nombre de padres de la Iglesia, cuando pensaban en María, por supuesto siempre pensaron en ella como la Inmaculada debido a estas frases del Ángel Gabriel, pero pensaban sobre todo en ella como la nueva Eva, el principio de la nueva creación. Y es muy interesante porque en la primera creación lo primero fue un hombre y después una mujer, Adán, Eva. Mientras que en la segunda creación, la recreación, la nueva creación, Dios cambia los términos. Primero no fue un hombre y luego una mujer, sino que primero fue una mujer, María, y después, por la maternidad, fue un hombre, Jesús. La relación entre la primera pareja, Adán, Eva, es una relación fuerte, es un vínculo fuerte, el vínculo de los esposos. Mientras que en la relación, en la segunda pareja, es una relación aún más fuerte, aún más estrecha que la relación de los esposos. Es la relación madre-hijo. Ni siquiera es la relación hijo-madre, sino la relación madre-hijo que es el vínculo más fuerte que existe en la naturaleza y, por supuesto, también en la naturaleza humana. Pero en la naturaleza, con algunas excepciones, el vínculo más duradero, más fuerte que existe, es el vínculo madre-hijo. Basta ver cualquier programa de animales de la National Geographic y ver cómo esos animales, esas hembras de los animales, la leona o el pajarito que tiene su nido, dan la vida por sus crías. Bueno, yo creo que esto es especialmente importante para entender qué es la Iglesia y qué papel tiene que ocupar la Virgen en la Iglesia. Ella es la primera de la nueva creación. Repito, San Anselmo diría que, al ser la madre de Jesús, es la madre de todo lo recreado, es decir, de todos los hijos que van a nacer de esta sangre del Cordero, que es la que nos quita el pecado del mundo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que aprender de la Virgen? ¿Cómo nos recrea a nosotros la Virgen? Por supuesto que en María están resumidas todas las virtudes, todas. Pero siempre hemos dicho en la Iglesia que hay algunas virtudes que son especialmente marianas. María es modelo de todas las virtudes, pero hay algunas que son especialmente marianas. Y yo creo que ella nos recrea especialmente en esas virtudes. Si el primer pecado fue el pecado de la soberbia, el pecado de la soberbia que hace al hombre buscar ser Dios, esa es la trampa que le tiende el demonio. Seréis dioses, le dice Adán y a Eva, seréis dioses, seréis como Dios, porque, le dice, podréis decidir por vosotros mismos qué es bueno y qué es malo. Eso dicho en un lenguaje simbólico, podéis comer el fruto de la ciencia del bien y del mal, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, que significa que podéis decidir por vosotros mismos qué es bueno y qué es malo. Es el relativismo, es lo que estamos haciendo. Esto no es pecado, esto no es pecado para mí, quizá para otros, pero para mí no por mis circunstancias, o esto no es legal o esto es ilegal, con unas mayorías diferentes, lo que antes estaba prohibido y está permitido. En fin, esta es la situación que estamos viviendo ya desde hace décadas. Por tanto, primera lección que nos da la Virgen, la que nos recrea, la que nos hace nacer de nuevo en esta iglesia que es la nueva creación. Primera lección, la humildad. Y la humildad que tiene muchas facetas, tiene también esta faceta, acepta el misterio. Lo mismo que la Virgen acepta el misterio de no entender y dice aquí está la esclava, nosotros tenemos que aceptar el misterio. Este es un aspecto esencial de la humildad. Acepta el misterio de no entender, siempre este es el gran misterio, de no entender dos cosas. De no entender por qué te pasa lo que te pasa, por qué estás enfermo. No lo sé. ¿Qué he hecho yo? No lo sé. ¿Por qué se ha muerto esa persona? No lo sé. No lo sé. ¿Por qué Dios está permitiendo grandes catástrofes? Pienso en mis amigos y hermanos de Venezuela. ¿Por qué está permitiendo esto Dios? No lo sé. No lo sé. Y eso, porque me voy a Venezuela, puedo mirar más cerca, ¿verdad? ¿Por qué Dios permite situaciones personales, familiares, colectivas, de cerca, de lejos? ¿Por qué Dios permite? No lo sé. No tengo una respuesta a esta pregunta. No lo sé. Es que no lo sé. Pero entonces entra la recreación que me da María, la imitación de María en su humildad. No entiendo. Lo acepto. No entiendo. Esto es fundamental para ser un seguidor de Jesús. Aceptar. No entender. Tenemos que intentar entender que tenemos una cabeza para ello. Pero tantas veces, en tantas cosas, nos encontramos con el misterio delante de nosotros. No entiendo. A veces, más tarde, comprendes por qué Dios permitió aquel mal. Fíjate, el bien que ha venido de aquel mal. Pero hay muchas veces en que no entiendes y no entenderás hasta que llegues a la otra vida. Primero, por lo tanto, aceptar el misterio de no entender, no solamente en tu vida, sino de no entender incluso las propias enseñanzas de Cristo. Mucha gente no entiende. No solo los jóvenes. Mucha gente no entiende por qué la iglesia dice que esto es pecado. Si todo el mundo lo ve como algo bueno, si es algo natural, eso les parece a algunos, porque ya se ha convertido en algo generalizado. ¿Por qué la iglesia sigue diciendo no a chico conoce chica, chico se acuesta con chica? ¿Por qué la iglesia sigue diciendo no al aborto? ¿Por qué la iglesia sigue diciendo no a la eutanasia? ¿Por qué? No lo entiendo. Quiero decir, yo sí que lo entiendo. Pero hay gente que no lo entiende. La recreación que hace nosotros María pasa por la aceptación del misterio. No entiendo por qué esto pasa en mi vida. Y hay cosas, habrá cosas, para algunos por lo menos, que no serán fáciles de comprender, porque chocan con todo lo que te está diciendo el ambiente que te rodea. Es el momento de la recreación, de la humildad. Señor, yo no entiendo, pero acepto. Yo no soy Dios y yo no quiero ser Dios. No tengo ninguna pretensión de derribar a Dios de su trono, que está muy bien sentado donde está. No tengo pretensiones, no soy Dios, no pretendo ocupar el sitio de Dios. Y yo aprendo de la Virgen a decirle a Dios, acepto el misterio. Aquí está el siervo del Señor, hágase mí según tu palabra. Primera cosa, por lo tanto, primera humildad, primera lección, primera virtud, la humildad. Segunda, la pureza. La pureza. Es verdad, San Luis María Griñón de Montfort, uno de los grandes santos marianos, es verdad, él dice que Dios se fijó en la Virgen por su pureza, pero se encarnó en ella por su humildad. Bueno, pero se fijó en ella por su pureza. Creo que en este tiempo, no sé si más que nunca, porque el problema seguramente en este aspecto ha sido eterno, pero en este tiempo tenemos que insistir de nuevo fuertemente en la pureza, y la pureza del cuerpo, es decir, en la castidad. Es una tarea para todos, no es una tarea solo para los curas, que por supuesto que estamos llamados a una conversión permanente para ser fiel a nuestros votos, pero es una tarea también para vosotros los laicos, porque también hay una castidad matrimonial que tiene que ser vivida. Por ejemplo, la humana evite con sus enseñanzas. Es una tarea para los jóvenes y es una tarea para los adultos. No hace mucho había en el Vaticano un convenio sobre el gravísimo problema que representa hoy en día la pornografía. Y es algo constatado desde instancias diferentes cuánto el consumo de pornografía está incidiendo en la ruptura de los matrimonios. Por fijarme en un aspecto, por supuesto, que va contra la virtud de la castidad, es una cosa tremenda lo que hay en España con el tema de la prostitución. Se habla de que legalizados, entre comillas, tolerados, hay más de 12.000 prostíbulos en España. Y eso no es que estén abiertos porque sí, sino porque hay consumidores. Y muchas de esas mujeres, seguro que la inmensa mayoría, están porque no les ha quedado otro remedio, si no es que están forzadas y están obligadas, amenazadas. Es decir, estos son aspectos de la vida de la castidad o de la virtud de la castidad, de la pureza, que no afectan a los sacerdotes en particular, sino que afectan a toda una sociedad. Y así podía entrar a describir otros aspectos, ¿verdad? Las infidelidades matrimoniales, lo mismo que hay infidelidades al voto de castidad entre los sacerdotes. Por eso creo que debemos trabajar todos en una conversión permanente, en el esfuerzo permanente por vivir la virtud de la pureza, de la cual María es un ejemplo para todos nosotros. Creo que nadie puede decir, no sé antes, pero hoy en día, nadie puede decir que él, ella, está libre de tentaciones. Y que está por encima de cualquier tentación porque ya esas cosas a ti no te pasan. En un tipo de sociedad hedonista, en un tipo de sociedad donde para vender lo que sea, unas gafas o un automóvil, utilizan el reclamo de una señora despampanante, ligerita de ropa, o un muchacho también despampanante, ligerito de ropa, para lo que sea, te están utilizando un reclamo sexual, esto nos está afectando a todos. Y por eso la recreación que hace María de nosotros, los seguidores de su hijo, los hijos de ella, nuestra madre, la recreación pasa por, repito, la virtud de la humildad y la virtud de la pureza. Pero cuando nosotros, por lo menos en España, celebramos la fiesta de hoy, no decimos popularmente que es la fiesta de la Inmaculada Concepción de María, la llamamos la Purísima. La Purísima es el día de la Purísima. Y esto, que es una forma popular de hablar, tiene un profundo sentido. Porque al hablar de la Purísima, hablamos del cuerpo de la Virgen, pero también del alma de la Virgen. Es decir, María no es solo modelo de cuerpo puro, castidad, sino también es modelo de alma pura. ¿Y quién tiene el alma pura? Tiene el alma pura la persona que en su relación con el otro, Dios, esposa, esposo, padres, hijos, amigos, aquel que en su relación con el otro no tiene ningún interés, ni tiene ningún miedo. Es decir, tiene una relación pura con el otro. No buscas algo, no hay egoísmo, no me relaciono con este en función de lo que puedo sacar, sino que mi relación es una relación basada en el amor de verdad. Es decir, eres puro en la medida en que tu relación no está interesada, en tu relación no está el egoísmo, ni está el miedo, ni está el interés. La única virtud que queda es el agradecimiento. Eres puro en el alma, en la medida en que tu relación con Dios o tu relación con el prójimo está basada en la gratitud, en el agradecimiento. ¿Por qué te relacionas con Dios? Pregúntaselo a la Virgen. ¿Ella estaba calculando? Cuando el ángel le dice, oye, que te han invitado a ser la madre del Mesías, ella hizo un cálculo mental inmediato, casas, criados, buena vida, negocio, para nada. Seguramente si pensó en algo, pensó, complicaciones, estoy soltera, ¿qué va a decir San José con el cual estoy ya desposada, pero sin haber tenido relaciones? ¿Qué van a decir mis padres? ¿Corro el riesgo de que me maten porque legalmente seré considerada adúltera? No pensó en intereses y tampoco pensó en miedos. Me va a castigar si digo que no. Pensó en amor, pensó en agradecimiento. Le debo todo a Dios, Dios me lo pide, que cuente conmigo. Repito, si nosotros entráramos en esta virtud de la pureza espiritual, nuestras relaciones con los demás se verían inmediatamente purificadas. ¿Cuántas veces personas que han hecho tanto por nosotros son dejadas de lado porque en ese momento ya no nos interesan, ya no nos son útiles, ya no sentimos nada por esa persona. ¿Cuántas veces incluso en la expresión formal de una ruptura matrimonial se nota el egoísmo? Ya no siento nada por ti, ya no me aportas nada. Eres un egoísta absoluto, aunque quizá no te estés dando cuenta. Por lo tanto, María, vuelvo a citar a San Anselmo, María, la madre de todo lo recreado, María nos recrea y nos recrea, aparte de que nos recrea en el sentido de que nos alegra, María nos recrea con estas tres grandes virtudes suyas. La humildad que nos lleva a aceptar el misterio. No entiendo, no entiendo por qué me pasa esto, no entiendo por qué muere esta persona, no entiendo por qué esta desgracia en mi país, no entiendo por qué la Iglesia permite o manda, mejor dicho, estas normas morales, no entiendo, pero acepto. Esta es la humildad. Segundo, la pureza del cuerpo, cumpliendo, luchando por cumplir nuestros deberes matrimoniales o nuestros votos sacerdotales, la pureza del cuerpo, evitando toda esta contaminación que nos rodea y que nos rompe esa relación pura con Dios. Y luego la pureza del alma, que es el agradecimiento, intentando quitar de nuestros sentimientos en la relación con los demás todo lo que sea egoísmo o todo lo que sea miedo. Que María Inmaculada nos proteja con su manto y aunque nosotros no somos inmaculados, que su amor de madre nos dé un poquito de la pureza que ella tenía. Que así sea.